¡Suscríbete! Ya puse un pinche cantos Bien aerodinámico Pero que se vea Te lo juro que no vale verga Tenemos Absorption RS El Carlos ya se quedó en su estrellita Ya no la quiso rupear Ya no me voy a rupear nunca en la vida ¿Por qué no, güey? ¿Para que me formaten otra vez? Pues, güey, chinga Pero tu estrella es de chocolate, güey ¿No es de verdad? ¡Ay, va a ser de chocolate! Una formateadita, güey Es como la cuarta vez que me hago esta estrella ¡Uy, se me trabó! ¡Ay, caray, lagazos! Ya, ya, bajo, ya, bajo, dale, dale, bien ¡No mames! Se laguea Se laguea Sí, se laguea, ¿eh? Sí, como da brincos, güey Estos vatos están haciendo lag switch, no frieguen No, neta, ese vato hizo lag switch Verga, güey, no mames Si estaba bien pinche lejos ¿Cómo pete? A mí el Carmine me hizo el amor, güey Se petaba y se petaba ¡Uy, que la merma! ¡El Bubis va allá! ¡El Bubis petó, güey! ¡Petó el Bubis! ¡Vámonos! ¿Te hizo lag switch, güey? Sí A él, el biche Bubis Lo vi morir acá bien sin plan ¿Cuánto hizo lag switch? Sí, güey ¡Sí, güey! ¡Mames! ¡Está, ni al trae protección! ¡Vámonos! ¡Doble! ¡Fuera! Ya me chingaste, fucking nigga ¿Quién es el que hace lag switch? No, pues no, creo que el Carmine ¡Uh, no, 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 no! Pero el Gamertag Ahí va la defensa ¡Ay, me van a partir! ¡Me van a hacer el queso! ¡Me van a... ¡Uy! ¡Me hicieron queso! ¡No, man! ¡Petaste, güey! Sí, es que yo estaba con la Troika Bien emocionado ¡Maten a la princesa! ¡La que está allí dentro de la tarima! ¡O lo que dice! ¿Qué es esa cosa de la Krauser? ¡Verdad, güey! 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 Todo andaba moviéndose like a vos ¡A huevo, papá! Pues hay... Hay que... Hay que luchar Hay que luchar Yo quiero ser... ¡El pinche absorption! Tiene el digger, güey Y no te lo lanza, güey O sea, como que no te quiere salvar ¡Vámonos, sí! Cometió la regla número uno de Gears of War ¿Qué puedes cagarla? Saltar, güey Bríncate encima de tu enemigo ¡Ey, baby! ¿Cuál es ese sonido? ¡Ey, baby! ¡No mames! ¡Ah, ese vato! ¡Ese vato! ¡No, no, no! ¡Uy, me lo llevé! ¡Oh, que me escapo! ¡Que me escapo! ¡Ayúdame, cariñanos! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Me hizo cariñitos! ¡Me hizo cariñitos! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Cércate nomás! ¡Qué buen das, bitch! ¡Corre, corre, corre! ¡Me atorea, güey! ¡Pinche negro, güey! ¡No mames, güey! ¡Nos atoramos bien, palito! ¿Te pasaste de verga, güey? ¡Voy brindarles el apoyo! ¡El apoyo, el apoyo, el apoyo, el apoyo! ¡Me pasaste de verga, pinche, Carlos! ¡Ey, baby! ¡What's that sound! ¡No mames! ¿Te sientes bien competitivo, Blue? ¡Sí! ¡Hágale bucaque! ¡Marica de mierda, cabrón! ¡Oh, te cortó! ¡Lo intentamos, pero no pudo funcionar! ¡No me dejaron nada! ¡Ah, nomás va una! ¡Yo pensé que habíamos acabado! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No me dejaron ni una puta y yo a cuatro, güey! ¡No mames! ¡A ver cómo van! ¡Oh, este vato! ¡No manches! ¡Vamos a ver qué! ¡Mira, yo lo pico, yo lo pico, yo lo pico! ¡Ahí está ya! ¡Ya podemos empezar! ¡No mames! ¿Para qué, güey? Pues para que se asusten... ¡Cámaras pinche craos! ¡Ahí va el fuego de cobertura, güey! ¡Verga, güey! ¡Ah, te pusiste! ¡No, güey! ¡Es que la cagaste bien cabrón, güey! ¡No, güey! ¡Es que no! ¡Ahí está, güey! ¡Verde, todo se está leyendo bien horrible! ¡Me cachó! ¡Me cachó! ¡Pero no pudo funcionar! ¡Qué malvado! ¡Con todo el descaro del mundo me cachó! ¡Está el karma en Akia, detrás de las tarimitas! ¡Ahí se la peló! ¡No me lo puedo creer! ¡Flaxo y Shikachero! ¡Uy! ¡Peto! ¡Y fue de aguas con esa Lancer! ¡Pues también en medio tronco, ¿sabes? Porque como que le estás dispara y dispara ¡Ale, dale, dale! ¡El suyo! ¡Peto! ¡Uy! ¡Que la... ¡No, ya, 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 ya! ¡No, mames! ¡Me cayeron pies! ¡Eso es todo! ¡40 granadas de humo, güey! ¡No, mames! ¡Así pasa! ¡Así en la vida! ¡Así pasa cuando sucede, cabrón! ¡Así es! ¡Ya, no, mames! ¡Me torcieron, güey! ¡Me lanzaron humo! ¡Como ya no sirven las de tinta! ¡Están en la torreta, güey! ¡No me quieren reparar las cosas con las de humo, güey! ¡Aguas, Krauser, eh! ¡Ahí están! ¡Esto me los trono, güey! Ahí llegan otros dos, güey. Otro, güey, al fondo. ¡Hay un marco seguí por la tarima! ¡No, no! ¡No, Krauser! ¡No llegué! ¡Está cargando, güey! ¡Ya valí, ya valí! ¡Ya valí, ya valí! ¡Y te va a tronar! ¡Te tronco! ¡No, no! ¡Qué fue es! ¡Carlo, güey! ¡Te tronco! ¡Uuu! Ya sabes dónde está, Krauser. ¿Se quedó ahí? No, se fue para allá, se lo torcieron. Va uno llegando, Carlos, van dos llegando, güey. ¡No, Krauser! ¡Levanta! ¡Tres, güey! ¡Uy, qué la... ¡No mames! ¡Guay! ¡Ay, no! ¡No, Krauser! ¡No, pues estaban tres ahí! ¡Ay, boludo! ¡Una va a la chupa al blue! ¡No llegó a caer! ¡Híjole! ¡Nomás dijo bajan! ¡Dos, tres! ¡Oh, no, 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 no! ¡No mames! ¡Con el Lancer, güey! ¡Qué poca madre, güey! ¡Ya no puedo más! ¡Pinches humos, güey! Nos quieren ahogar en esa madre, güey. A ver si se puede, güey. Esto es verdaderamente lamentable. Ya petó el bus. ¡Eso! ¡Le pegué, le pegué! ¡Es tuyo, güey! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí vienen! ¡Verde el negro! ¡Me mató! ¡No lo mataste, güey! ¡No, no, no! ¡Me hizo el amor! ¿A poco nos irán a torcer? ¡No mames! ¡Sí! ¡Nos van a torcer! ¡Él, papá! ¡No, qué pedo, güey! ¡Me lagué! ¡No chingues! ¡Venga, tengo cinco balas! ¡Corre, Krauser! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Petas, güey! ¡Y un vato que es sniper! Está el último, güey. Está adentro, güey. Ya se fue para su respawn, güey. Ven por mí, ven por mí. Trae lancer, güey. Así que si te le acercas, güey, te va a pinche lancerar. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Está en la zona. ¡Ahí va, ese sigue el blue! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, buena, buena! ¡No, pinche blue! ¡Se agarró, buena! No, estuvo chido, la neta. 2-0. No les dimos ni chance. La vez pasada, ¿cómo quedamos? Se para chile, güey. No sé, güey. 2-0, ¿no, también? Estuvo chido. Aplicó la kamikaze, güey. Vamos a comer, vamos a comer. Nos vemos en la próxima. Bye. Y el blue ya está horcado en hambre. Ahí tienen que rolar los judíos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!